Hola, ¿qué tal? Soy Gale Galeano. Pues hemos venido hasta acá, hasta la casa, para celebrarle su cumpleaños número 60 a esta señora que hemos estado compartiendo con ella estos momentos. Así que estoy dichoso de poder estar aquí con ella y sentir su alegría y con toda la familia. Un abrazo.